eh vale o vamos a invitar eh mañana si juego River al Fall Guys si o si eh mañana si donde esta la pedorra de la Piper vale a Ryuk ya la he invitado mmm mmm petición para Gaza estamos llenos como no hagamos dos grupos no quedamos turnando Piper te has metido no me digas que Piper ahora no esta esta la mierda dice Jimeco Chan me voy a poner esta tu salud Jimeco ese que te gusta Piper vale y yo que se hasta menos cuarto vale muy buenas ay Piper a ti no te escucho eh Piper dame un segundo que tengo que poner el remote play para poder oirte perdoname porque no se en el Fall Guys si me deja pero aquí tu sigue hablando tu a mi creo que si me escuchas pero a ti no porque yo me meto aquí en ajustes y tengo todo el mundo volumen a 100 en modo activo lo tengo todo puesto no entiendo porque no va me voy a morir me voy a morir joder a ver un segundito que lo ponga vale Piper ahora te aviso cuando te escuches remote play remote play no se porque en el Fortnite tengo que hacer esto no lo entiendo creo que tu a mi si me escuchas ahora pero ya a ti no ya esta de camino a casa el Robertus a ver hay como se me llaman los ojos muerte y a todos vale ya si creo que ya si puedo escuchar hola 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 vale 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 es que no se porque te he toque poner en el juego este el remote play para yo oiros a vosotros si no nos escucho que pasa Vegetta que he sufrido hoy en el directo madre mia con lo del coche y encima con retorcijones que mal he pasado y Manu esta por ahí Manu se viene ahora si se queda hasta menos cuarto ahora voy a dejar Luz hola Luca va un segundito que se va a meter Manu y yo que se si se quiere meter luego mas gente yo que se hacemos dos grupos o algo porque no se que hacer cuando ahora? o luego ahora vamos a jugar nosotros un ratillo ah me da igual no hay problema eh a mi me da igual a ver yo he metido aposta para jugar contigo y con Luca gracias gracias ay mira esta Pony también estaba esperando digo no se si entrará hoy aquí o al Fall Guys no porque al Fall Guys suelo jugar por la mañana pero he hecho por ti y por Luca Chan mañana si mañana por la mañana al Fall no hay mañana no puedo he perdido el teléfono el número de teléfono por no recargarlo que dices? tengo que ir mañana que he pedido una cita a Vodafone aquí en Conlada y tengo que ver si me puedo recuperar el teléfono si no no puedo coger ni ni dinero ni nada pero pues de tu móvil? no no he pedido cita de Vodafone si para ir para allá y a ver si y a ver si y a ver si puedo te digo un poco mal será por el remote a ver hola 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 no se hola Manu hola 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 vale piper chan piper chan piper chan pues cuando quieras le dan Manu a ver hoy si le he pasado frutas en el Uncharted eh hoy si hoy si vale Natoguil mira he puesto a Pony, a Pandivan, a Natoguil todos de Lurkeguillo y a piper chan claro y y y la fantamilla y se rober 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 que pasa amigo como estas el roberto que cachondeo tenia ahí con nosotros la virgen oh 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 ya la combo burro burritos con mas barr cochini venga ahí otra mas hostia hoy te digo rara eh Marta a mi me yas rara hola hola si si se te oye pero a veces como si se no se como si se te cortara Es que tengo que hacer fuera de directo como hacer Espérate Lucas Tengo que ver como poder escucharos sin poner el remote play Porque antes me han dejado como se me apaga el remote play No puedo controlar el control Estoy en celo Gracias Gimeko por esa follow A tope Gimeko-chan es un amor Le da muy bien al Fortnite y al Fall Guy A Gimeko-chan Pinchate a tu mujer Jajajajajaja Jajajajajajaja A ver Nacho, Nacho Mira el Vegeta Qué serio está Eh, pierda Pierda ¿Qué puede decir tío? Voy a pincharme a Piper pero no quiere Gimeko qué pasa No apuntamos El iconito de Me va a cargar a partidos ¿Qué te pasa Manu? No, que al principio me... pues que le cuesta la vida cargada Me ha cargado a... ella estando en el autobús me ha cargado Te voy a contar esta mierda que han puesto de lo que tiene ¿Dónde te marcáis? Yo qué sé Vamos al circuito mismo va Nos paseamos Vale Al circuito va Tú para allá Bueno pendejos que contáis hoy Aquí estamos Me va a ver mi hermano Juega y me dice No me has avisado Se van para antes La llevo cronitas ni me acuerdo Ah, qué sueño tío Macho, deja más bien paracaídas Joder Uy mamasita Fruta Los del directo me escuchan... me escucháis mal Tú me cargas al principio tío Basta luego puedo yo A ver... luego si queréis hacemos... nos vamos turnando si queréis Ahora vamos a jugar un ratito con ellos Luego... luego si queréis meter más gente... ya veremos como lo hacemos porque es un caos esto... me cago en todo A ver qué encontramos por aquí Aquí había... aquí había para marcar... de... para matar a la peña Pero qué cojo ¿Vos acordáis? Aquí tengo un pavo, eh ¡Muere, hostia! Bueno, bueno ¡Estamos en la puta! Se me ha escapado en un coche, tío Un perro Se me ha escapado en un coche el cabrón Eh, se ha muerto ¡Voy, Luca, voy! ¡Luca! Voy a salvarte, Luca Ay, pero esa hora que me te he transportado con un Super Saiyan Va toda ahí ¡Mierda! Venga ya ¡Mátalo! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! No sé qué estoy haciendo ¡Mierda! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Estaría muy bien que viniera a ayudar, pero... Que yo estaba con uno ¡Macho! Menos mal, ya está, Manu Tranquilo Estoy aquí tirándote a mí Y... Te voy al lugar, me te transporto Lo siento, Luca Me ha cogido... Me deja tanto Madre mía Qué locura ha sido esta, Manu En un momento Yo qué sé, tío Yo me he pegado en la escopeta Hace un otro lado A ver, ¿qué pone aquí? Si no, escopeta ¡Eh! De atrás de vosotros Coño, qué susto Coño, qué susto Está para aquí Está para aquí No lo veo, tío Mira, listo, le reviento Está encima de la montaña Y no me marca... No me marca todo No se me cae la... No se me cae mal, tío Más disparo Hostia, ¿me han disparado? Pua, ¿tenéis unas ventas o algo? Toma Aquí tengo... Tengo alguien detrás, ¿eh? Espera, espera En donde lo cartel Sí, sí Estoy aquí en ello Fíjate esto, aquí Muerto ¿Dónde está el otro? ¿Qué está pasando? Esto parece bien, Nan, tío Yo qué sé, tío Mira unas latas Estamos con el tío en la boca ¿Qué pasa, tío? ¿Qué es ese tío? Papelines, tío ¿Qué? ¿Dónde la montaña, no? Toma, toma por culo, hay en Narnia Detrás, detrás Bueno, está en Narnia Vamos a ver, chaval Yo no sé qué hace Qué tonto ¿Dónde me habéis dicho que había en Naveta? Toma, ¿dónde está Pipe? ¿Dónde está Pipe? ¡Pico! Gracias Gracias ¡Pipe! 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 Un poco del inframundo Madre mía Qué tensión Ay, Dios los ojos El lagrimal Cuarenta maneras de morir Y con Nathan Drake Tenía que haber puesto de título Sí, verdad En un momento, eh La que se ha liado aquí Yo no sé ¿Qué habéis hecho? Padre día I don't know Es que estamos Estamos cuatro Luego Pandiva le dará Creo que no Al Fortnite Nos vemos Adiós Ay, Manuel Es que si no me ponéis invocaciones Mientras estoy pegando tiros No os veo Aquí tenéis Un gotiquín Si os cabe, eh ¿Os cabe? Yo tené Yo tené Yo tené Ahora somos cuatro Manuel Te pasó un rato Pues yo sé Venid aquí Que tengo cerveza ¿Dónde estás? ¿Luca? 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 Anda, mira Si haces lo del efecto Y te mueve Cuidado Ahora Vamos donde querés Pues yo tengo que usar La jameja Y no nos compra nada Aquí Hemos mirado Un jameja Ya lo he visto Está guapo, eh Está bien Está Hay máquinas Pero no hay jameja He visto una cosita A ver Ahora que ya está abierto Vamos aquí un momento Que le dé a un cartel Debe agua A Game Del bate En el directo se escucha bien Dice Riversito Agua y hidratación Bueno, que ya no esté Emanuel Me lo ve a beber A su salud Grita de la chatarra Madre mía Pues venid Claro voy Allí ande Ande mercado Yo te acompaño A mí me han dejado aquí Tira ¿Sabes qué pedido Tengo yo conduciendo Tira 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 Vaya Pensaba que lo podía saltar A eso voy a ir a conducir Oye que se me sale Me cago en todo Me cago en todo Venga Si venid aquí Si venid aquí Y todo Ahí A ver la virgen Abrí Abrí los cofres Con los ojos Con los ojos Tenid aquí Tenid aquí Conducido Oye chavales Se me sale el pelo Del coche Bájate ya Lucas Me estoy agobiando O conduce tu Si que ir Venid aquí Yo te voy a abrir Estos con los ojos Voy Estos con los ojos un apotito chicos falta alguien que no le da al goku no lo coge ya es que menuda cabeza tiene tengo que empujarla yo o que? por aca bueno acai te dei pechia donde hay que hacer acai se pille la escopeta esa azul que el nadie le no? la tengo, la tengo azul ahi donde se ha marcado hay un una capsula vamos a pilla una grieta aqui y nos vamos a pañar acai podes pilla a alguien esto? que lo he usado antes? pero no nos va a contar ya en cada partida ahora hay que moverse chicos que va a venir la peste venga va pilla la grieta vamos una, dos y tres es que creo que tengo el micro uso con el fornaire en el mando si me acerco ahora ahora me he ido mas fuerte te falta la nube hasta ahora me he ido mas fuerte o no? me he ido mas fuerte yo lo escucho igual yo lo escucho igual me le falta la nube la nube la puedes conseguir tambien no lo que te falta hay un tio ahi eh donde? ahi voy estan subiendose en eso de ahi hay ser de sangre le da el kameha le da un kameha le da baja a otro ahi ahi dentro hay dos tio y pa alla baja a otro en cambio en si mira aqui hay uno eh ahi hay uno aqui hay uno aqui hay otro en la torre hay dos eh estamos lleno de gasa todavia mira como se va estoy recargando no le he dado ni popotaba en un pasillo bajo una nube con un pavo eh jaja si por el kameha me he salido a la mierda si si por eso yo le he cago hoy tu del tumbado del todo malito el lobo tio hay mas gente por aqui eh si aqui 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 no me estoy curando la he tumbado los dos vale ostia que hay una doradita no? a ver que es? uuuh aqui ahi cogete la nube pippe cogetela dale R2 que vuela ah ostia pero aqui hay otra nube si la queréis vamos para donde íbamos que estaba la eso no? que estaba ya quedan dieciocho eh a que cosita chicos eh si no tenéis cosita buena ay 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 tengo un bidon eh chicos si queréis tiro coño coño una cásula que estáis parando para ahi? una cásula una cásula una cásula una cásula una cásula una cásula venid pata venid pata que está el de la misión aqui el del duelo muy guay lo rojo a vuestra derecha mirad el mapa el mapa el mapa mirad el mapa veis los circulos rosita o rojo que colores eso mirad esta aqui? que que esta ahi? donde se estan pegando ahi arriba no? he visto pasos aqui? detras no esta detras ahi hay un caos no le he dao? no te creo de esas que estan por aqui tío tumbado muerto estan reviviendo aqui eh estan levantando aqui tío aqui aqui ostia oye me van a matar tío me van a matar me van a matar me van a matar me mataron cuanta gente cuanta gente habia aqui tío madre mía yo seguro que han sido los cabrones esos que han salio que han salio que han salio de volar de la vieja esa oye el luka, luka luka, luka hay unas pisadas aqui eh ahí enfrente tengo aquí pisadas quieto quieto no lo veo vienen por la izquierda Marta, por la izquierda escucho parro si vienen por la izquierda vienen por aquí ole uuuh madre mia curado intenta pillar la... tengo tengo alguien tiene nubes alguien tiene nubes aquí chicos aquí tarjeta roja tira lujas uuuh 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 no lo veo la roca muerto nadie tiene nubes dice queda uno eh queda uno si porque lucas esta muerto no es que lucas no se donde esta ah el cadavre esta ahi coño hay que cogerla a ver cogelo allí 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 viene allí un cadavre joder allí tío no lo veo voy 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 corriendo eh puto ya lo veo que esta aquí toma uuuh 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 primera partida tiene una victoriaza tío que pasa que pasa uuuh esta bien esta bien uuuh 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 cuanta la has matado uuuh 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 uuuh